La nutrición del corazón no se realiza por la difusión de la sangre que llena sus cavidades, sino por un sistema especial de arterias coronarias que se originan de la aorta y que rodean el corazón a modo de una corona. La arteria coronaria derecha rodea el corazón por su margen derecho y a lo largo de su trayecto suministra también ramas colaterales que nutren principalmente a la aurícula y al ventrículo derecho. La arteria coronaria izquierda rodea el corazón por su margen izquierdo y a lo largo de su trayecto suministra ramas colaterales que nutren principalmente a la aurícula y al ventrículo izquierdo. A nivel microscópico, las arterias coronarias se unen mediante conexiones muy variables en número y desarrollo, influidas por diversos factores, la edad, el ejercicio físico, etc. El corazón también dispone de un sistema de venas que recogen la sangre transportada por las arterias para devolverla de nuevo al corazón por la aurícula derecha. El corazón también dispone de un sistema de детей colaterales que sustentable de l Peugeot. El corazón también dispone de un sistema de física.